La historia de la lavadora Hace algún tiempo, había una intercesora que se encontraba trabajando con una sobreviviente. La sobreviviente buscó a la intercesora y ésta le preguntó, ¿Con qué puedo ayudarte en este momento? La sobreviviente lo pensó por un segundo y dijo, Realmente necesito una lavadora. La intercesora, en su manera de interceder y hacer un buen trabajo, validó la necesidad de una lavadora, su importancia y lo conveniente de tenerla. Después de un momento, volvió a preguntarle lo mismo a la sobreviviente, esperando que respondiera con algo diferente, algo que la intercesora típicamente pudiera ofrecerle. Entonces, ¿Con qué puedo ayudarte en este momento? La sobreviviente respondió, Me ayudaría mucho si tuviera una lavadora. Entonces, la intercesora pensó, Bueno, tal vez podríamos hablar de esto. Ella preguntó, ¿Hay alguna manera en que puedas conseguir dinero para una lavadora? ¿Le has pedido ayuda a tus conocidos o a alguien en tu familia? ¿Hay alguna lavandería que puedas utilizar para ir a lavar tu ropa? La intercesora estaba haciendo lo mejor para resolver el problema. La sobreviviente, ya frustrada, dijo, ¿No crees que ya pensé en todo esto? Tú me preguntas qué necesito y te estoy diciendo que realmente necesito mi propia lavadora. La intercesora estaba un poco confundida. Y siendo honestos, se sentía agraviada. Pero haciendo su mejor trabajo como intercesora, continuó. Bueno, yo no puedo darte una lavadora. Pero tenemos otros servicios de apoyo aquí. Contamos con el grupo de apoyo, ayuda legal, planeación para tu seguridad. En fin, tal vez haya algo con lo que te pueda ayudar. Ellas platicaron por un rato. Pero al final, la intercesora sabía que no estaba conectándose con la sobreviviente. Así que la intercesora, en su manera de interceder y hacer un buen trabajo, decidió ir un poco más allá en el problema de la lavadora. Cuando la intercesora empezó a preguntar acerca de la urgente necesidad por la lavadora, ella aprendió que la sobreviviente no podía utilizar la lavandería, pues estaba realmente lejos. No tenía sentido que ella recogiera a sus niños, les diera de cenar y luego ir a la lavandería al otro lado del pueblo. No le daba tiempo suficiente a los niños de irse a la cama a una buena hora para que se levantaran en la mañana sin ningún problema. La distancia limitaba esta opción. Cuando la intercesora preguntó si ella conocía a alguien que viviera cerca con una lavadora, la sobreviviente respondió, Las únicas personas alrededor de aquí son amistades o conocidos de mi abusador. No les puedo pedir ayuda. Mientras la intercesora escuchaba, empezó a ser obvio que tener su propia lavadora significaría que los niños no tendrían que estar despiertos hasta tarde o poner a su familia en peligro. Y ella tendría la opción de tener su ropa limpia y hacer lo que ella tuviera que hacer para llegar a su trabajo y mantenerlo. Todo realmente giraba alrededor de la lavadora. Teniendo una lavadora, resolvería sus problemas en cuanto al dinero, los niños y su seguridad. Al escuchar esto, la intercesora fue con su supervisora. Le contó la historia de la sobreviviente y argumentó cómo el conseguirle una lavadora sería una gran manera de utilizar el dinero y al mismo tiempo realmente ayudar a la sobreviviente como ella lo necesitaba. La supervisora estaba impresionada y convencida. Ellas hicieron el papeleo y cuentas necesarias y la compraron. Después de conseguirle una lavadora, la sobreviviente regresó y dijo, Muchas gracias. Esto era lo que yo necesitaba. Ahora sí, ¿mencionaste algo de grupos de apoyo? Gracias. 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 Gracias.